Toda la información que te voy a dar en este vídeo la he sacado de una página web que se llama Observatorio Blockchain. Si la visitas verás que tiene todo lo que necesitas para iniciarte en el mercado de las NFTs que está revolucionando el arte digital. Si eres creador de contenido digital te recomiendo que le eches un vistazo. La que lleva este sitio web es Covadonga Fernández que además es la fundadora de Blockchain Media, una red de periodistas y agencias de comunicación Blockchain. El caso es que si quieres comprar, vender, crear o coleccionar NFTs tienes que entrar en una Marketplace de arte digital. Una Marketplace es una página web que dispone de la tecnología Blockchain. Esta tecnología es la que permite certificar la propiedad de los activos digitales y las transacciones comerciales que se hagan con ellos. Hay un montón de Marketplace en la red. Aquí te doy una lista de 20 y te cuento algo de las características de cada una. Las más importantes Marketplace se desarrollan en la Blockchain de Ethereum como OpenSea, Readable, Nifty Gateway, Valiables, Foundation y el Marketplace de Axie Infinity. No obstante, los problemas de escalabilidad de esta Blockchain y los altos costes de gas están impulsando la creación de nuevos mercados NFT en otras Blockchain más accesibles como por ejemplo en la Binance Smart Chain, Flow, Polygon, Hit, Hive, Tezos, Phantom o Waves, entre otras. Empezamos con las que operan con la Blockchain de Ethereum. OpenSea, lanzado en 2018, es el mercado NFT más grande y utilizado de la industria. actualmente vende NFTs por un valor aproximado de 2.600 millones de dólares al mes. Dentro de este mercado, los usuarios pueden crear y acuñar sus propios tokens NFT y luego negociarlos dentro de la plataforma. En la actualidad, OpenSea acoge más de 20 millones de NFTs de distintas temáticas, artículos de deportes, juegos y metaversos, arte digital, avatares, pistas musicales, GIFs, tarjetas coleccionables y otros bienes virtuales respaldados por Blockchain. Crear y negociar un NFT en OpenSea no genera gastos de comisión por su política de gas free en la red de escalabilidad Polygon. No obstante, el coste de vender y negociar NFTs en Ethereum sí dependerá de las tarifas de gas de dicha red en el momento de la operación. Este mercado admite varios monederos digitales con los que los usuarios pueden operar. El volumen total negociado en OpenSea asciende a más de 7.000 millones de dólares. SuperRail es el segundo mercado NFT más importante de Ethereum, con un volumen de ventas mensual de casi 20 millones de dólares. Aunque SuperRail está muy lejos de alcanzar el volumen de OpenSea, este mercado ha crecido significativamente desde el año pasado. En su página web, esta marketplace señala que los artistas han obtenido ganancias de más de 77 millones de dólares y que los comerciantes han obtenido más de 42 millones de dólares en ventas secundarias. SuperRail permite a los artistas y creadores acuñar NFTs auténticos y originales, además de lanzar colecciones, exposiciones de arte y mucho más. La obra del criptoartista Xcopy, llamada All Time Hight in the City, se vendió recientemente por 1.000 ethers, marcando un nuevo récord para este mercado NFT. Los artistas y creadores de SuperRail reciben un porcentaje de las ventas secundarias de sus NFTs como regalías de por vida. RaiBall es otra de las plataformas de compraventa de NFT más conocidas de la industria. Sus usuarios pueden crear piezas auténticas en NFT o convertir sus obras en tokens no fungibles. Dentro de esta plataforma se negocian varios de los proyectos NFT más conocidos, entre ellos Artblocks, Cool Cats o Bored Ape Jazz Club, que también se encuentran disponibles en otros mercados como OpenSea. La Marketplace Foundation se centra más en ofrecer a los creadores, artistas y comerciantes listas de subastas de NFTs. En Foundation, los artistas pueden negociar sus NFTs, mientras que los comerciantes pueden pujar y hacer ofertas por los tokens de su preferencia. Esta plataforma busca crear una nueva economía creativa, donde los creadores y los artistas pueden usar la blockchain de Ethereum para dar valor real a su trabajo. Foundation confía en el potencial de las nuevas tecnologías para crear formas completamente nuevas de construir un mundo más conectado. Misty Gateway permite a sus usuarios realizar subastas en línea utilizando dólares. Este mercado NFT fue creado por Duncan y Griffin Cockfoster y posteriormente fue comprado por los hermanos Winklevoss, fundadores y propietarios del exchange estadounidense Gemini. Valuables se enfoca en la subasta de tweets. De hecho, Jack Dorsey, CEO de Twitter y Square, subastó su primer tweet escrito en la red social Twitter a través de esta plataforma. MarvelCard permite acuñar y comerciar NFTs basadas en URL, por lo que cada dirección web solo podrá crear un único token no fungible en esta plataforma. Maintable es otro mercado NFT construido en Ethereum, utilizado por Peter Radkwal para tokenizarse a sí mismo y ofertarse en cadena. Juegos blockchain y metaversos como Axie Infinity y Decentraland también tienen sus propios mercados NFT, donde los usuarios pueden negociar mascotas, artículos de juego y muchas más cosas. Entre las marketplaces que no utilizan Ethereum, algunas de las más destacadas son estas. Treasure Land es uno de los mercados NFT más grandes que se desarrollan sobre la Binance Smart Chain. Los usuarios de esta plataforma pueden acuñar tokens no fungibles y ofertarlos en la blockchain de Binance. Además, pueden hacerlos con tarifas de transacción mucho más bajas que en Ethereum. Treasure Land es un mercado NFT multicadena compatible con Ethereum y Polygon. Aunque se trata de una plataforma relativamente nueva, ha tenido una gran acogida en el universo NFT. Desde enero de este año su número de usuarios ha crecido un 3.000%. A mediados de año, Binance lanzó su propio mercado NFT llamado Binance NFT, enfocado en obras de arte y coleccionables digitales de diferentes categorías. También ofrece cajas sorpresa de NFT que puedes escoger al azar. Actualmente, Binance NFT es el mercado de tokens no fungibles de mayor liquidez dentro de la Binance Smart Chain. Los usuarios pueden acuñar, comprar, vender y pujar por sus NFTs favoritos utilizando también la criptomoneda Ethereum. Para operar dentro de este mercado, Binance exige una verificación de identidad mediante un registro KIC completo. La plataforma de cripto coleccionables en vídeo de la NBA es uno de los proyectos más exitosos de Flow. Hasta ahora, NBA Top Shot funciona como un mercado NFT donde los aficionados del baloncesto pueden coleccionar e intercambiar momentos NFT de las mejores jugadas de la NBA. BIF3 es el primer mercado NFT general construido sobre Flow. Los desarrolladores de esta plataforma quieren ofrecer un espacio donde crear, comerciar y poseer las creaciones más valiosas del mundo en formato digital. BIF3 confía en el potencial de escalabilidad y rendimiento de Flow para llegar a mil millones de personas sin comprometer la descentralización. Este mercado se lanzó en fase beta a inicios de este año 2021 y cuenta con un total de 28 colecciones de NFT completas. El juego blockchain Chainmonster con más de 35.000 usuarios registrados también lanzó su propio mercado NFT en la blockchain de Flow. El juego permite a sus usuarios intercambiar, transferir y vender objetos del juego. En lo que va de mes ha logrado ventas por valor de 200.000 dólares. NFT Showroom es un mercado de arte digital en NFT construido sobre la blockchain Hive. La idea de los desarrolladores de este mercado es ofrecer una plataforma de tokens no fungibles dentro de una cadena de bloques rápida y gratuita. De esta manera, la creación y recopilación de arte digital único y raro se utiliza de forma simple y accesible para todos. Este mercado cuenta con más de 10.000 NFTs acuñados hasta la fecha de más de 1.400 artistas. Arteon es el primer mercado NFT lanzado en la blockchain de Phantom. Fue anunciado hace poco en su versión beta para competir con el mercado de OpenSea de Ethereum. El mercado ha sufrido varios fallos desde su puesta en marcha la semana pasada. Aún así, los desarrolladores señalan que se convertirá en una plataforma de alto tráfico para comprar e intercambiar objetos de colección digitales de forma segura y utilizando varias criptomonedas. Arkane Market es un mercado NFT construido sobre la solución de escalabilidad de Polygon. Es una plataforma multicadena que permite a los usuarios crear y comerciar NFT utilizando criptomonedas o métodos tradicionales como Paypal o tarjetas de crédito. Se trata de un mercado pensado principalmente para jugadores y coleccionistas. La plataforma Iketnung aquí y ahora en español tuvo casi un millón y medio de transacciones en el último mes y movió más de 25 millones de dólares. Iketnung nació como respuesta a las plataformas que utilizan la prueba de trabajo como mecanismo de consenso en la blockchain, un algoritmo criticado por ser altamente contaminante. Por eso, a diferencia de las plataformas anteriores, Iketnung opera en la blockchain de Tezos, una blockchain que utiliza la prueba de participación como mecanismo de consenso, un algoritmo mucho menos contaminante. Esta plataforma es sencilla de usar y cuenta con un diseño minimalista que recuerda a las máquinas recreativas. Además, al usar una blockchain propia, el coste de crear un NFT es mucho menor que el de crearlo en la blockchain de Ethereum. Actualmente, el coste por NFT en Iketnung es de menos de un dólar, mientras que en Ethereum es de más de 100 dólares. Otro aspecto destacado de esta plataforma es su comunidad. El respeto por el medio ambiente ha atraído a muchos artistas a esta plataforma y ha creado una comunidad formada por multitud de artistas que se apoyan entre sí. Bueno, nada más por hoy. Amigos, volveremos el próximo domingo. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.